Al principio fue así, se acabó, está terminado, cada uno por su lado ya no daba para más Yo creo que con la decisión más correcta de seguir yo por mi lado y no lastimarte más Y al verte besar con otro me di cuenta que te había perdido, de inmediato se nos volviendo tan fuerte mi corazón Te veías tan linda cada vez que te encontraba, yo moría de ganas de que supieras toda la verdad Yo te rugué una vez más, de la voz me dijiste que el amor que sentías por mí como veste no existe más Te improleé una vez más, solo para decirte que mi amor sin tanto por ti yo que la sepas perdonar Esta libertad provisoria Y al verte besar con otro me di cuenta que te había perdido, de inmediato se nos volviendo tan fuerte mi corazón Te veías tan linda cada vez que te encontraba, yo moría de ganas de que supieras toda la verdad Yo te rugué una vez más, de la voz me dijiste que el amor que sentías por mí como veste no existe más Te improleé una vez más, solo para decirte que mi amor sin tanto por ti yo que la sepas perdonar Esta libertad provisoria Yo te rugué una vez más, de la voz me dijiste que el amor que sentías por mí como veste no existe más Te improleé una vez más, solo para decirte que mi amor sin tanto por ti yo que la sepas perdonar Esta libertad provisoria Ah, oh, 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 oh ¡Gracias!